Se te olvidó que tenías novio y hoy vienes a hablar Siento que yo te hago falta pero yo ya Hoy tengo lo que quiero, no quieres ir dinero No quiero nada en serio Siento por dentro que mi corazón dañado está Me asesoraría pensar que estás con alguien más Pero le harás lo mismo porque no es tu tipo Te engañarás conmigo De arriba del Mercedes Benz de Nueva York Se te olvidó que tenías novio y hoy vienes a hablar Siento que yo te hago falta pero yo ya Hoy tengo lo que quiero, no quieres ir dinero No quiero nada en serio Siento por dentro que mi corazón dañado está Me asesoraría pensar que estás con alguien más Pero le harás lo mismo porque no es tu tipo Te engañarás conmigo De arriba del Mercedes Benz de Nueva York Cuando ya seamos con él Siento de atrás y yo Haciéndote ver